Las autoridades de protección civil se trasladaron hasta Cojutepeque para iniciar con la ejecución del Plan Belén 2018. En el lugar se encuentra Jessica Espinosa y nos presenta los detalles a continuación. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Me encuentro en el departamento de Cucatlán, específicamente en el municipio de Cojutepeque, donde hace unos minutos el director de protección civil, Jorge Melende, junto a miembros del Sistema Nacional realizaron una inspección en los puestos de pólvora ubicados en esta zona como parte del inicio del Plan Belén 2018. Muy buenas tardes, director. Coméntenos o explíquenos cuáles son esas recomendaciones para evitar precisamente personas quemadas y especialmente niños en esta fecha. Bueno, muchísimas gracias. Otra vez nos encontramos con la familia salvadoreña en un día tan hermoso, ¿verdad?, como el 24 de diciembre. Nuestros niños son los más queridos y llevamos hasta el momento, ocho niños quemados en todo el país, todos sin supervisión de un adulto. Hoy es un día especial, todos nos juntamos con la familia, los amigos, hay fiesta, hay comida, pero cuidado, no descuide a sus niños. Siempre piense, tal vez usted no le ha comprado pólvora, pero algún amiguito, algún vecino, o el niño va a tratar de encontrar esos objetos, siempre programe acompañar a sus hijos. Es lo más querido. Entonces, si los niños van a disfrutar la fiesta, usted póngales el cuidado, la supervisión y también a los muchachos. Los accidentes de tránsito también se incrementan en esta fecha. ¿Cuál es el llamado o las recomendaciones para evitar precisamente que se den más accidentes y que obviamente causan muchas muertes? Es importante que comprenda que hay 100.000 vehículos más que el año pasado en las mismas calles, las mismas ciudades. Ese es el enorme congestionamiento. Si perdemos la paciencia, podemos tener un accidente. Dos son las causas. La distracción del conductor, que es el uso, sobre todo, del celular. Y la segunda, ir más rápido que lo que nos permiten esas condiciones, que se traduce a conductas de invadir carril, de no guardar distancia reglamentaria, no respetar señal de prioridad. Entonces, recordemos esas conductas, recordemos esta condición de tantos vehículos, tomemos más tiempo que el que estamos acostumbrados para que así no perdamos la paciencia. Y lo otro es la conducción en estado de ebriedad. Eso, evítelo totalmente. Si va a tomar, no maneje y si va a disfrutar de algo que le agrada, pues lleve un conductor designado. Muy bien, muchas gracias, director. Bueno, esta es la información que tenemos desde acá del departamento de Cuscatlán. Recuerde que hay que disfrutar con responsabilidad.